La diputada federal Noemí Guzmán Lagunes coordenó una reunión con autoridades federales, estatales y municipales para gestionar el camino alterno que comunicará a Teocelo, Ayahualulco, Ishuacán de los Reyes y Cozautlán de Carvajal con Jico. Esta obra es en atención a las necesidades de comunicación que tienen los habitantes de los municipios antes mencionados, debido a la interrupción de la vialidad en la actual carretera que recorre parte de la barranca de Matlacóbal. Al respecto de estas acciones habla la diputada federal Noemí Guzmán Lagunes. Bueno, que Teocelo tiene una barranca que desde hace mucho tiempo corre riesgo ya la población en su paso y cuando vienen las lluvias se agudiza más esa situación y que el día de hoy cinco alcaldes de la región nos hemos reunido aquí en la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, en la delegación del Estado de Veracruz para que nos apoyen con sobre todo el proyecto de esta obra alterna que tiene que ser del lado de Jico, que tiene que ser Teocelo, Zapote, Jico y que están en la disposición de que la propia delegación de la Secretaría de Comunicaciones nos haga el proyecto muy rápido para que todavía podamos etiquetar recursos en este presupuesto 2018 y que la CIO también nos pueda apoyar en hacer el proyecto también del puente. Esos fueron los acuerdos aquí para ver la posibilidad de que Teocelo tenga una ruta alterna que pasan por allí también a Yagualuco, Ijoacán, Cozauslán y el propio Teocelo. Vamos trabajando porque tenemos un dictamen de riesgo y vulnerabilidad que lo hicieron geólogos de la UNAM a donde dice que todo el macizo que se llama la Barranca Matlacova está desestabilizado, no es solamente la roca que está arriba de la Virgen de Guadalupe, sino es todo el macizo y por eso la prejuven, por eso la atención que ya se le tiene que dar a este problema. También hablan los alcaldes de Jico, Teocelo, Cozauslán, así como propietarios de los terrenos por donde pasará el camino alterno. Bueno, pues es una buena, una excelente reunión en donde la suma de esfuerzos tanto del gobierno municipal, estatal y federal serán importantes para la construcción de este importante proyecto, una vía alterna que beneficia a cinco municipios y a toda la región, porque de alguna forma es una vía importante para empresas, para prestadores de servicios que llevan sus productos a los municipios y pues es algo importantísimo que se... Pues como nos beneficia que vamos a prevenir vidas, que vamos a salvaguardarlas, porque es una ruta la única por la que podemos pasar si hubiera un desastre natural, nos quedaremos incomunicados y esta vía es de mucha importancia para poder solucionar este problema. Urge que se... Urge que se haga y que se autorice y que se empiece a trabajar. Muy independiente de que ya vamos saliendo, yo creo que las administraciones que llegan, y de darles esto, pues harían lo mejor. ¿Cómo ve la gestión que se ha realizado la diputada Noemi? No, pues, excelente. Siempre está al pendiente y bueno, no puedo dejar de negar porque pues más para ese municipio, para el lugar donde la vemos, creo que es bien importante para ella. Pues es la técnica. Bueno, yo creo que es una gestión muy buena, esperemos que se lleve a cabo porque la verdad este, el camino sí está en malas condiciones, bueno, la barranca. Y como lo dije en mi intervención ante el secretario, pues Auclán es una de las entidades más afectadas en este caso, porque todo el municipio tiene que pasar por esa parte. ¿De cuántos habitantes estamos hablando que se pueden beneficiar con esta ruta? Pues nada más de Auclán son 17 mil habitantes los que se benefician de esta ruta. Entonces, sí es urgente que se realice esta obra. Es urgentísimo por el riesgo que representa para el municipio de Cosa Uclar, ¿no? Bueno, yo creo que para todos, pero hablando del municipio, ¿cuál sería para el municipio de Cosa Uclar? Pues que se hiciera lo antes posible para evitar que en adelante haya derrumbes por la carretera que se utiliza en estos momentos y así tener otra vía alternativa para el paso de muchas personas. ¿Ustedes de dónde es, Perón? De Jico. De Jico. ¿Ustedes también les beneficia este camino? Claro, beneficia no nada más a nosotros como propietarios, pero beneficiaría a cinco ayuntamientos, como ya lo dijeron aquí los alcaldes. Es algo que es una prioridad en este momento para nosotros. Ok, gracias. ¿Cómo se llama, Perón? La Calilia. Es una gran obra para los municipios que llegan a Yagualunco, Tocelo, Cosauclán, Huacán, y como propietarios, que es un gran logro que si se hace ese camino, por los riesgos que tienen. Pues yo puedo decir que es la mejor opción para los municipios porque no hay otra, la verdad, otra opción no hay. Las otras opciones que supuestamente se han planteado han sido las más costosas y las más riesgosas. ¿Cómo les beneficiaría a ustedes también ese camino? Ah, pues bastante, bastante. Llegaríamos más rápido a los terrenos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!